...moderno. Hoy tenemos lo que le prometimos al pueblo dominicano, justicia independiente. Caiga quien caiga, aun cuando sea un miembro de nuestra organización, todo aquel ciudadano que se coloque al margen de las mejores prácticas, de la ley, de la ética y de las prácticas más transparentes, en cualquiera de los eventos de su vida, ya sea en la administración pública o en un acto de este tipo del crimen organizado, tiene que dar cara ante la justicia. Pero pregúntense ustedes en qué gobiernos, de qué gestiones esos grupos se fortalecieron y qué partido, en qué gobierno, de qué partido fueron vencidos. Este país es hoy otro muy diferente, ya no hay marcha atrás. Ni ustedes, ni el país en sentido general, mucho menos el gobierno del presidente Abinader, aceptaría un paso atrás. ¿En qué sentido Charly Mariotti dice que ustedes en vez de leche dan pena, que están como la vaca de nena? Si hago respuesta, nosotros hemos venido hoy a dialogar, hemos venido a construir. Hemos venido a colocar a un lado nuestras diferencias y nuestras banderías políticas para construir. El país necesita reformas para avanzar y necesita de la madurez de su clase política para poder, de esas fases, poder edificar un mejor país. Si respondería a esa pregunta, si vengo aquí con esa actitud, entonces me coloco al margen del mejor deseo del pueblo dominicano que quiere que su clase política sea toda la madura posible y que pueda conversar. Señor, señores, señores, señores. La ciudadana dice que los partidos son cómplices de aquellos que están involucrados con el nada. ¿Están lavando las manos? ¿Es verdad que son cómplices de los partidos? La verdad es que en caso de la ley de extinción de dominio, creo que la República Dominicana tiene hoy todas las condiciones, están dadas las condiciones particulares, se han dado los apoyos legislativos correspondientes, han pasado los plazos que otras legislaciones han dado en el tiempo y es hora de que se apruebe la ley de extinción de dominio. ¡Gracias!